Con el perro, con el gato en familia, subí el volumen que yo te traigo, espumita para el corazón. Ferne con coqui, ferne con coqui, un traguito de alegría pa' matar el mal humor. Ferne con coqui, ferne con coqui, de Córdoba para el mundo yo te traigo esta canción. Si a tu vida le hacen falta canciones, no te preocupes, yo te hago compañía. Es Radio Pulse la mejor sincronía, con espumita para el corazón. Ferne con coqui, ferne con coqui, un traguito de alegría pa' matar el mal humor. Ferne con coqui, ferne con coqui, de Córdoba para el mundo yo te traigo esta canción. Ferne con coqui, ferne con coqui, un traguito de alegría pa' matar el mal humor. Ferne con coqui, ferne con coqui, en Córdoba Radio Pulse, te llevo en mi corazón. ¡Sí, sí, 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 sí! Y llegó, 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 llegó el San Viernes. Y así arrancamos. A ver, Ale Oliva. Y entró el fantasma por la puerta. Así arrancamos, Oliva. Bienvenido. Hoy es viernes. Pensé que se iba a hacer la chupina. Un nene malo. Usted es un nene malo. ¡Como me gusta la noche! ¡Como me gusta la noche! ¡Como me gusta la noche! ¡Ay, no, no, no! Para, para, cortame la música. Cortame, cortame, cortame. ¿Qué tal, chicas? ¿Cómo estás? No, no te lo puedo vivir. ¿Ya te la puedo vivir? ¿Qué tal, chicas? Primero voy a presentarla a ella porque es una reina, mi querida, siempre a mi derecha, te quiero. Nex, Flavia Fochesato, una gran, un futuro que tiene usted, señorita. Muchas gracias. Mi sobrinito de 14 años está enamorado de su voz. No me digas. Sí. Y no puedo decir nada porque es el sobrino. No, pero enamorado en el buen sentido. Tiene 14 añitos, digamos. Y bueno, ¿cuál es el problema con la edad? Se va a ser grande. ¿Cómo presentamos a este hombre? ¿Cómo presentamos a esta voz? Él es la voz más sensual. Esta voz invitada que tenemos. Quiero que se quede. Sí. Chao, Andy. Chao qué, quién? El señor, el señor que nos ha hecho el aguante hoy día, viernes, lo hemos invitado especialmente. Luis. ¡Bruno! ¡Bravo! Muchas gracias, chicas. Espero compartir con todos ustedes una tarde, una tarde noche maravillosa. Vamos a compartir música. Vamos a tener de todo, por supuesto, muchos diálogos. Y vamos a juntarnos para terminar este fin de semana de la mejor manera. Pero escúchame, yo no puedo interrumpir esa voz. No lo puedo bilir. ¿Sabés por qué? Chicas, escuchen esa voz. Agárrenle, escuave. ¿Sabés por qué? Que las calienta todas. Luis, ¿cómo haces con las mujeres, Luis? En la vida real. Bueno, pues aquí tengo un problema. No, en la vida real pasa que solamente me dan bola por teléfono. Ah. Una vez que me conocen personalmente dicen algo. Y en WhatsApp manda audio, no escribe. Claro. Todo por esto, todo audio. Y por ejemplo, discúlpeme. Y por ejemplo, Luis, vamos a hacer de cuenta hoy es viernes. Dale, un viernes. Hoy es viernes, me estás haciendo como el levantito. Te quiero invitar a salir, por ejemplo. Claro, así bien, elegante. Suena el teléfono. Y yo, hola. Sí, hola, Kuki. Ay. Te habla Luis. Luis. Mira, vos es que estaba pensando que hoy viernes no tenías nada que hacer. Y me gustaría que me acompañaras. Hoy, sí puede ser. ¡Ay, me voy! Me voy al fin del mundo. Estamos como hot acá, ya estamos sudando. Ya se está desnudando. ¿Cómo le decís que no a esa? Hay una voz en el teléfono. Hay una voz en el teléfono. Exacto. ¡Qué lindo! Increíble. ¿Y con qué vamos a arrancar hoy, chicos? Vamos a arrancar primero que nada. Hoy lo traemos al señor Luis Bruno. ¿Pero tú y transpirás? Sí, o sea, todas, todas estamos transpirando. Porque 13 de septiembre se estableció como el Día Internacional del Chocolate en homenaje al nacimiento del escritor británico Roald Dahl, autor del cuento Charlie y la fábrica de chocolate. Excelente. ¡Qué bárbaro, eh! Muchas gracias también a los regalitos que nos han traído el chocolate para la fecha de hoy. Gracias, Koki. No les traje un bombón, sí. Pero bueno. Justamente por eso lo traemos, acompañamos a la dulzura del día. Eso, al otro bombón de chocolate. ¡Qué bojo! Pero por lo negro, ¿no? Sí, Luisito, y te han pedido que te hagas pasar por alguien, tipo, para levantarte una chica. Te lo juro por lo que sí. Pero cuando éramos más jóvenes, invitaban a salir a las chicas para mis amigas. Y después llegaban y el flaco era un nabo. Y después se ponían, iban al boliche y decían... Hola, ¿cómo estás? Ay, no te puedo. Hola, ¿qué haces? Y la chica, ay, no te puedo creer. Claro, no, no, no. ¿En qué me metí? ¿En qué lío me metí? Yo quiero que Luisito me grabe algo para... Yo voy a inventar algo para mi show, que diga... Y ahora... Una apertura, una apertura de... Cuando se puede entrar. Cuando hago los boleritos. El Music Session Live. Las viejitas se me ponen calladas. Abrazan al viejito. Abrázame. Oh, y Luis ahí. Presentación exclusiva de la Koki en vivo. ¡Oh, ay, qué lindo! Resente, a ver, presente el Music Session Live by Koki Ramírez. Music Session Live. Llega el Music Session Live. ¡Sexy! ¡Ah! ¡Tantástico, recalquiliendo! ¡Sexy! Va a ser sexy live. Lleguen vivo para vos. Un show de dos horas, único e irrepetible. Este es el show. Bienvenido a la diva. ¡Ah, guay! ¡Chico! ¡Chico, recalquilado! No, ya está. Si hago temporada en Carlos Paz, la presentación es de la Luzito. Ya está. Listo, cerrado. Sí. Oh, no te crees tan importante. No te crees tan importante. Sos envidioso, ¿no? Escuchame la cosita. ¿Con qué vamos a abrir el programa de hoy? Porque queremos que la gente nos escriba ya, nos mande audio a donde, Claudia. Es más, ya tenemos los primeros mensajes al 351-859-0858. Recuerda que también podés ingresar al Play Store y descargar la aplicación. Nos encontrás como pulso FM 95.1. Y atensado, porque en 14 minutos nos vas a escuchar en San Francisco por la 90.7. Así es. Luisito, tenemos hoy una consigna. Sí, a mí siempre... A mí me encantó la consigna de hoy. Sí. Me encantó. A mí me presiona la productora. Hoy está cambiando. Porque dice, queremos saber una anécdota increíble de Coqui Ramírez. Yo no tengo tantas anécdotas ahí. Es que usted es increíble, Coqui. Usted solo es increíble. Y yo, se van a sorprender con lo que les voy a contar hoy. ¿Por qué? Porque resulta que yo a veces me pregunto, viste que te dicen, sos cantante. ¿Saldrías con un cantante? O sos mecánico, saldr... Bueno, no, no, mecánico. No sé, no hay muchas mecánicas, pero sos verdulero. ¿Saldrías con una verdulera, alguien de tu rubro? Y la verdad que yo realmente no saldría con alguien de mi rubro. Es decir, músicos, cantantes. Con otro cantante, claro. Tal vez un tachangón que uno haya tenido alguna vez en la vida. Uno puede nombrar uno, puede nombrar uno, no. Los muertos quedan en el placar, chicos. Están jugando. Pero, digo, de pronto me parece, como dice mi amigo Mateico, a mí me pasa, aunque ustedes no lo crean, de que yo nunca pensé que podría estar con una persona igual a mí. Es decir, que sea, a ver, si es del mismo signo, bueno, imagínate, peor. Y que sea como que si yo soy medio, no sé, histérica, él también. Y que si el otro... Y resulta que me está pasando. ¿Y el tema de la edad? Yo siento que sí, capaz que él no. Yo sé... Ah, no, siempre que hay ocho años, diez... ¿Para arriba o para arriba? Para arriba. Ah, siempre para arriba. Yo para arriba. ¿A usted más grande que él? Igual creo que la vida te pone las personas, uno lo hace. Pero no ando buscando niños, yo necesito un hombre. Bueno, yo con mis 35 años estoy en la plenitud. Claro. No sé por qué se ríen. A mí me faltan unos cuantos años para los 40. Pero dicen que la mujer a esa edad es como que empieza como a sentirse en su plenitud. Entonces les cuento eso, que a mí me pasa algo como que no todo el mundo. Y te dicen, yo no quiero a alguien igual a mí, quiero a alguien que sea diferente, así nos complementamos. Yo me complemento con alguien que creo yo, a lo mejor está del otro lado diciendo, no, vos no sos igual a mí. Pero creo que nos parecemos a muchas cosas. Incluso somos del mismo signo. Del mismo signo. Así es. Somos igual de quejosos, igual que todo. Bueno, es que viste que a veces los opuestos se atraen, pero hay otros casos en los que sucede al contrario. Exactamente. Lo opuesto te genera rechazo y terminás quedándote con alguien muy similar a vos. Sí, yo creo que a lo largo la gente no quiere tener problemas. No quiere tener problemas y busca algo que sea lo más parecido a uno. Me parece bien en el final. Yo lo de la media naranja, por ejemplo, no lo comparto porque creo que todos somos una naranja completa. Que todos buscamos completarnos individualmente. Pero sí creo en el compañerismo, en encontrar a alguien. Y más hoy en día que todo, como ha quedado un vuelco esto de ser novio, que a los dos años que hay que casarse, que tener hijos. Ya eso, no, no. Ahora es todo. No lo más. Disfrutemos el presente. A mí, para mí el amor dura solamente siete años. ¿Por qué? Y después ya no. Ya no es más amor. ¿Y después qué? ¿Chao? ¿Next? Y después ya es, no, es una compañía, es alguien que comparte cosas con vos, una amiga, una socia, como la quieras llamar. Ah, esa voz. Esa es mi reflexión. A mí me acaban de mandar un audio, no sé si es para decirme, callate, ridícula, vos y yo no nos parecemos en nada. O para decirme, hola, mi amor, sí somos iguales, pero no lo puedo escuchar al aire. Pero bueno, esto de tener un compañero, no hablemos ni de novio, nada. Un compañero, una pareja, alguien con quien te conoces, viste que se conocen por internet, ¿no? Así es, por Facebook. Bueno, buscás a alguien parecido a vos, incluso, pará, pará, que me estoy acordando de algo más, los rasgos físicos. ¿Ya ha pasado que se mimetizan a medida que pasan los años y se convierten como en hermanos? Sí, pasa mucho. Los ves, decís, pero, ay, qué parecidos que están. A mí me pasa con el perro esa. Ah, hay que tener cuidado cuál es la compañía de cada uno, ¿no? Sí, 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 a mí me pasa con el perro. Con el perro. Bueno, justamente esa es la consigna por la que queremos que te pongas en contacto con nosotros, porque queremos saber, ¿estarías en pareja con alguien como vos? Entonces, así la pregunta es, sí, todos deberían ser como yo, ¿por qué no? Y otros que te dicen, ni loca salgo con alguien como yo, me huyo a mí mismo con una persona distinta. Pero yo creo que, en definitiva, cuando encontrás a alguien, te empezás a dar cuenta que tienen muchas cosas en contra. Siempre en el fondo hay algo en común. Obvio que está bueno que haya cositas donde, a mí me encanta, por ejemplo, que mi pareja me corrija y me reta y me dice no. Pero usted es de ceder, es de ceder o no? Sí, sí, yo soy súper, yo sé pedir perdón. Capaz que en el momento me empaco. Habría que preguntarle a él. No, 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 de verdad, de verdad, de verdad. Últimamente yo me gusta aprender, me gusta cuando me marcan errores y yo pido disculpas, intento cambiar. Me encanta ser así, porque aparte creo que pasa por el crecimiento de uno, el otro te lo dice con cariño, cambia. El tema es cuando el otro no cambia, se armó. Claro, no, es así. La polémica, mientras tanto, para ponerse en contacto. Así es, pueden llamarnos a través de nuestro WhatsApp al 351-859-0858, por supuesto, PLX 95.1. Es como que suena internacional eso. ¡No, no, 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 no. Gracias por ver el video.